¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez con otro capítulo más del juego este del Imperium 3. Entonces, es verdad, acabo de caer en una cosa. Bueno, estoy haciendo una serie de pruebas, he aprendido hoy una serie de cosas del OV Studio, por eso me estáis viendo haciendo lo que estoy haciendo hoy también, porque estoy haciendo una serie de pruebas. Y espero que, pues eso, que esté gustando. Aquí me podéis ver en tamaño completo y aquí me podéis ver en más pequeñito. ¿Vale? Y entonces podemos ver esto de aquí, ¿no? Pero también es verdad, también es verdad, que se podía hacer incluso un tamaño completo de toda la pantalla, sin necesidad de desktop. Sin necesidad de... no sé. Es que estoy haciendo una serie de pruebas, ¿vale? Estoy haciendo una serie de pruebas. Entonces, esto ya es tarde. Esto ya es tarde. Es que es muy tarde, tío, ahora, para hacer esto ahora. Entonces, es verdad, que también podíamos hacer una cosa, y es que, podíamos hacer otra escena. Le voy a llamar escena... escena 4. Esto gracias a la Roxana Vela Blasco, ¿vale? Del canal... no sé cómo se llama el canal. No sé cómo se llama. Pero, mira, vamos a hacer una cosa, voy a hacer una prueba. Gracias. 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 Aquí, entrada de audio y aquí, salida de audio del escritorio. Entrada del audio y captura del audio. Vale, entonces podríamos hacerlo así. Y entonces en ajustes, podríamos coger en atajos y en escena 4 darle el número 4. Lo que pasa es que ahora no me va a dejar, así que puedo hacer esto. Vale, aplicar y aceptar. Y entonces si yo le doy al 4, entonces no me veis mi careto. Si yo aprieto el 2, me veis mi careto. Y si yo aprieto el 4, no me veis mi careto. Entonces lo podemos hacer así. Entonces aquí se ve completamente el vídeo de lo que yo estoy haciendo. Entonces claro, esto me sirve para muchas cosas. Esto me sirve tanto para grabar el juego, como estoy haciendo lo de los juegos, o sea, como estoy jugando y todo el rollo. Y también me puede servir incluso para hacer presentaciones. También me puede servir. Porque yo puedo poner que estoy hablando de una cosa. Ponemos aquí el 3, el 4, el 2, el 4 y el 3. ¿Vale? Y si yo aprieto el 2, entonces se va a hacer esto. 2, 3, 4. Y puedo ir haciendo el gilipichis, haciendo el tonto así. ¿Me entendéis? Entonces, es una serie de pruebas que yo he estado haciendo, ¿vale? Y está bastante chulo. Entonces, no sé, esto es una prueba, ¿vale? Esto es una prueba, es una tontería, pero es una prueba. ¿Vale? Esto es porque he seguido un de estos de... Pero os lo voy a decir. ¿Vale? He seguido un cursillo intenso, de esos intensos, ¿vale? De Roxana Blasco. Creo que se llama Roxana Blasco. Ahora os lo confirmo, ¿eh? Roxana... Vale, Roxana Blasco... Debe ser esto. Roxana... Hostudio. Sí, Roxana Blasco. ¿Vale? Es un tutorial de Ops Studio que he hecho. ¿Vale? Si me estás oyendo, Roxana, un saludo. Gracias, gracias por este pedazo de tutorial, ¿vale? Porque he aprendido un montón. Nada en... Bueno, no en nada, no. Porque al principio me ha costado. Pero después, en 20 minutos, lo he cogido. Pero vamos... Lo que pasa es que no me funciona lo del Facebook, ¿vale? Quería hacer un streaming en Facebook, pero no me funciona. Entonces, Luis, ha sido interesante que me funcionase. ¿Vale? Un saludo y, de verdad, pasaos por el canal de Roxana Blasco, que está muy bien, tío. De verdad. Eh... He aprendido. A ver, yo soy un... Vale. Soy muy malo, tío, para aprender. ¿Vale? Me cuesta a mí aprender, ¿vale? Estas cosas así, ¿vale? Cuando son así de programas y todo el rollo y tal. Pero es que he aprendido un montón, tío. Estoy contento por eso, ¿vale? Entonces... Bueno, vamos a minimizar esto. Pues nada más, chicos, ¿vale? Eh... Solo decir... Solo mostrar esto, ¿vale? Quería mostrar esto, que me mola, porque... Porque le da una presentación al canal. Y esto me puede servir para presentar ciertas figuras y ciertas cosas. Y para iros hablando de cosas y todo el rollo. ¿Vale? O sea que... Sí, bueno, hoy he jugado un poco y tal y cual. Pero que no te creas tú que ha servido para algo todo esto, ¿eh? No os creáis que me ha servido. Y he aprovechado bastante el tiempo. ¿Vale? A pesar de lo que parezca, ¿no? Que estaba jugando. Sí, he estado jugando. Pero que... Que aprendí... No sé. Ha aprendido de la mejor manera de aprender, ¿eh? ¿Vale? Bueno, chicos. Nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Chao.